Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón, tu signo cardinal, Capricornio, cardinal. Llega con el invierno, la semilla que frota tu periodo difícil, respliega sobre el vivir, el frío, estamos hablando de esa actitud del signo, que se replega más que todo hacia el sí mismo, hacia la conciencia. Y quiero que lo sepas, Capricornio, son tus esfuerzos para prosperar, son tus esfuerzos para la celebración, lo que quieres lograr, lo que quieres hacer. Últimamente en tu trabajo, porque sí, veo que te has ido como descuidando un poco en esa parte de tu salud, no puedes descuidarte porque la actitud tiene que ser esa. Cuidado, enfrenta la realidad, enfrenta tu jefe, enfrenta la verdad, porque sí, llega un momento que estás así como alterado y no sabes por dónde vas a buscar el camino, pero yo quiero que encuentres el camino. Tu pareja, sentimiento, hay un amor, hay una tendencia a un amor, hay que complacer a las personas, pero también complacer de ti mismo, por favor. No discuta, sé paciente, usa tu verdadero sentido y tu verdadero sentido es equilibrarte, buscar la atención en ahorrar, buscar nuevas propuestas, en invertir, porque en el día de hoy hay traiciones, hay vicisitudes, pero a pesar de esas traiciones y vicisitudes, vas a salir aeroso de todos los problemas. Así que te deseo muchísima suerte y espero que cumplas a cabal todo lo que desees y lo que estés buscando en tu corazón. La televisión más abierta que nunca.